¡Cuálatelo, cuálatelo! Ok, ¿qué mueve, qué mueve? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Ok, ¡Vaya! 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 ¡Vaya, ¿qué haces? ¿Qué haces, Maya? ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¿Estás jugando? ¿Qué haces, Maya? ¿Maya, qué haces? Mateo, ¿qué haces? ¿Mateo, qué haces? ¿Mateo, ¿qué haces? ¿Mateo? ¡Vaya, vay! Ok, time to read the book. Bye-bye.